Un informe de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes advierte de un riesgo de colapso de la estructura que construyeron los vecinos de General Viejo. La viceministra de Infraestructura, la ingeniera Gisela Alfaro, fue categórica en que la vía por este sector de Pérez Celedón tiene que ser cerrada en el menor tiempo posible. La vía debe de ser cerrada en este sitio porque el puente que fue construido lo hizo la comunidad tal cual ellos lo han informado con partes de desecho de la estructura que arrastró la tormenta Ney. Esta estructura no tiene condiciones para ser utilizada nuevamente, así fue valorado por la dirección de puentes y es por ello que se manda a remover esta estructura hechizo para evitar una tragedia en el futuro máximo que ha iniciado ya el periodo lluvioso. Aunque acepta que el camino para un nuevo puente es lento, una estructura nueva costaría más de 2 mil millones de colones y la opción del Bailey está caminando y llevaría por lo menos 6 meses más. Esto implica una erogación de un poco más de 3 millones de euros con lo cual resulta difícil encontrar una solución en el corto plazo ante estos costos. El ministerio entiende la necesidad de los usuarios de cortar caminos, sin embargo es muy importante que el sitio por donde transiten las personas debe de ser seguros y es a eso a lo que hacemos un llamado. La viceministra pide paciencia a los vecinos y vuelve a llamar la atención del riesgo que corren. Esperamos que la población tenga un poquito de paciencia, estamos muy avanzados en la solución y esperamos que en unos 6 meses tengamos ya el proceso constructivo iniciando, pero debemos de estar claros en que el puente que está en servicio ahorita es un puente hechizo y no cuenta con nuestro aval y corre el riesgo la población al usarlo. Lo que sucedió en el puente de General Viejo fue una de las afectaciones más grandes que dejó la tormenta tropical NEIT en octubre de 2017. El colapso sobre el puente del río General sobre la ruta 323 en Pérez Celedón fue identificado como una de las afectaciones más graves de la tormenta NEIT y fue determinado tal cual, sin embargo la solución para abrir el paso nuevamente en esta estructura requiere un puente de 120 metros, existía uno de 99 metros que fue arrastrado por el cauce del río y es por ello que desde finales del año anterior estamos trabajando en coordinación con algunos miembros de la comunidad, con la alcaldía municipal y con los diputados de la zona para poder encontrar una solución a esta estructura. Para la administración, si bien comprenden la comodidad que significa para los habitantes de General Viejo trasladarse por la zona, que en este momento lo están haciendo por cercanía de unos 3 kilómetros con el centro de San Isidro del General, el traslado por Peñas Blancas es más seguro y ronda los 14 kilómetros, mencionó la jerarca, recorrido que se puede hacer en pocos minutos. El puente de la polémica, una historia que parece que apenas empieza entre el mob y los vecinos de General Viejo.